Noticiero 9 Federal se hace presente en la provincia de Salta, dando cuenta de inversiones importantes y avances en proyectos. Como parte de un programa de visitas a proyectos avanzados, la secretaria de Minería y Energía, Flavia Arroyón, visitó en Olacapato las plantas fotovoltaicas La Puna y Altiplano. Es el segundo parque solar más grande que existe en el país, en la provincia de Salta. En las próximas semanas está previsto ya la conexión a la red nacional de energía, así que sería un gran aporte desde Salta para cambiar la matriz energética de nuestro país. Acabamos de recorrer el proyecto de Gensan y TSK. Salta es una de las plantas solares, de los proyectos solares más grandes de la Argentina. De hecho, es el segundo más grande del país, después de Cauchari. Está compuesto por dos plantas, Altiplano y Puna 1. Son casi 400 hectáreas y con una capacidad de generación de 200 megawatts. En este sentido, acá en La Puna, además de su riqueza minera, es uno de los mejores lugares del mundo para la generación de energía solar por la combinación de sus factores de muy buena radiación, bajas temperaturas y vientos moderados. Y de esta forma demuestra que Salta tiene mucho para ofrecer en materia de energía renovable y cómo colaborar en este compromiso que asumió nuestro país en materia del Pacto Verde. De esta manera, con el equipo de la Secretaría de Minería y Energía, recorrimos el proyecto que ya está terminado y está muy pronto a conectarse a la red nacional de generación. ¡Gracias!